Damián Alcázar, en el papel que definió su carrera, reconocida mundialmente. Dos crímenes, versión remasterizada. La inesperada visita del primo. Marcos va a pasar unos días con nosotros. Lo voy a pensar. Las bajas pasiones de la sobrina. Me gustas. Quiero otra vez. Y la tía. Mira nada más, ¿cómo te has puesto? Bueno, pues por favor, piensa en mi reputación. Una herencia en disputa. Parece que mi tío quiere rehacer su testamento. Y dos crímenes. Con Dolores Heredia y Margarita Isabel. Tú no tienes corazón. Damián Alcázar, en... Has cometido dos errores muy grandes. Dos crímenes. Estreno próximo domingo, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino.